Víctor Gombrowicz, escritor polaco, nace en 1904 en el centro sur de Polonia. ¿Por qué es importante Gombrowicz para nosotros? Porque vivió 24 años acá. Para nosotros es algo distinto que para el resto de la humanidad, porque vivió en Buenos Aires... ¿De qué te reís? De 24 años. Vino acá en 1939 y se fue en 1963. Y fallece en la ciudad de Vence, en el sur de Francia, en 1969. Gombrowicz para mí es sumamente importante, es fundamental. Es un maestro para mí. Yo les dije que la letra me la dio Michel Foucault, la música me la dio Gilles Deleuze, y el espíritu me lo dio Vítor Gombrowicz. ¿Qué quiere decir espíritu? Quiere decir la actitud frente a mi oficio. Que es la filosofía. La actitud me la dio Gombrowicz. Quiere decir que tengo una larga historia con Gombrowicz. La primera vez que escuché hablar de él, yo creo que fue cuando era estudiante en Francia, por mis amigos, Rafael o Isidoro o alguien de ellos, que habían leído Ferdi Durke, la novela de Gombrowicz que escribió cuando él tenía 32 años. En 1932 años, en el 36 la publicó, en Polonia, claro, escribía en polaco. Y escuché hablar de él y yo leí Ferdi Durke. Y claro, era algo totalmente nuevo, totalmente lo que él contaba en Ferdi Durke y las cosas que decía formaba parte de la subversión del mundo contra la opresión de la cultura. La cultura como una forma de opresión. No la cultura como una forma de elevación, sino la cultura como una forma de opresión. Podemos estar oprimidos por la cultura, oprimidos por los valores de la cultura, oprimidos por la presencia de gente culta que nos rodea, oprimidos por los museos, oprimidos por la misma literatura, oprimidos por esta necesidad de ser distintos al resto de la humanidad por la cultura. La cultura como un modo de trepar en la escala social, la cultura como un modo de elevarse socialmente, la cultura como ser distinto y ser respetable por ser culto, por ser filósofo, profesor, escritor, etcétera, etcétera, como una forma de despotismo. Y eso estaba en Ferdi Durke, contado de una manera cómica. Porque Gombrowicz pertenece a un modo de la cultura polaca, a una época de la cultura polaca en donde lo grotesco, el juego, el circo, lo lúdico, el aspecto de marioneta, el aspecto teatral, así se cuentan las cosas. Ninguna solemnidad, ninguna teoría, ni nada por el estilo. Sino de un modo en donde se pone en ridículo algo. Esto es Ferdi Durke. Después vamos a hablar de Ferdi Durke, o quizás no vayamos a hablar de Ferdi Durke. Entonces, Gombrowicz y Ferdi Durke fueron muy importantes para mí porque le daban al aspecto este del saber y de la cultura un lugar del que no teníamos que estar oprimidos. Teníamos que tener total libertad frente a los valores culturales. Es decir, total libertad. Hacer de ellos lo que quisiéramos. De ningún modo dejarnos encuadrar en algo que exige seriedad, rigor, respeto, tradición, valores, patria, hogar, Dios, familia, Borges, Victoria Ocampo y el himno nacional. Nada, nada. Todo eso uno hace lo que quiere con eso. Entonces eso, bueno, a mí me gustaba porque, como todo aprendiz de este oficio que entra en el mundo de la cultura, entra en el mundo de la cultura porque respeta y admira a otros que estaban en el mundo de la cultura. Respeta y admira y al mismo tiempo necesita en un momento dado de dejar de respetar y admirar tanto para poder hacer algo, también uno, y está muy cercado por toda esta cosa de exigencia y de superyo cultural. Así que el Ferdi Durke me venía fenómeno porque permitía todo tipo de travesuras. En 1983, me encantan las fechas a mí, es cosa de viejo eso. En 1983 yo empiezo, no tenía una actividad cultural, empiezo a tener una actividad cultural más continua, me nombran profesor en la Universidad de El Salvador, profesor adjunto de una materia, de fenomenología, etc. Es mi primera experiencia universitaria y entonces el año 1983 un poco salgo de la cueva, empiezo a hacer todo eso y se me ocurre, quizás porque estaba siendo profesor, se me ocurre hacer algo, digo, quiero hacer algo que tiene que ver con Gombrowicz, quiero hacer algo que tiene que ver con Gombrowicz. Yo había leído de Gombrowicz, ya el Ferdi Durke me imagino que había leído sus diarios, extraordinarios diarios, lea los diarios, no se van a arrepentir. Los diarios de Gombrowicz, tiene el diario 1953-1956, tiene el diario argentino, así se llama, las traducciones, después no sé, le pongo otro nombre, tiene el diario 1957-1960, tiene el diario de Berlín, cuando él se va de acá, bueno. En 1983, digo, quiero hacer algo sobre Gombrowicz, quiero hacer algo sobre este gran hombre que no respeta nada y además es tan fino, no es un guarango, tan fino, tan inteligente. Entonces, yo sabía que Gombrowicz en la Argentina tenía una secta, que había dejado acá como una secta, porque Gombrowicz cuando viene acá, en el año 39, está, bueno, vamos a dispersarnos mucho más. Él llega en el año 39, en un barco a Buenos Aires, agosto de 1939. Él pertenece a una familia aristocrática en decadencia. Se sabe que todos los polacos son marqueses, todos los polacos son condes, todos los polacos tienen algún escudo, les encantan los polacos ser nobles. Y él también tenía el tatarabuelo no sé qué, demás. Entonces pertenecía a una familia aristocrática, que todavía tenía algún campo, pero que ya estaba en decadencia, que ya tenía que ponerse un poco en actividad, el padre ya estaba un poco en la industria, estaba algo así, el padre de Gombrowicz. La mamá era una soñadora, esa es un poco la categoría de la madre, él tenía un par de hermanos, es decir, tiene 30 años, en 1939 tiene 35 años, escribe Ferdidurka a los 32, el padre dice, bueno, como ocurría en esa época en todas partes del mundo, escuchamos una cosa, estudiaba abogacía, era el único modo para que un inútil tenga algo en la vida. Pero en realidad Gombrowicz no trabajaba, no hacía nada, era un parásito. Esto es lo que el mismo Gombrowicz dice, era un parásito. Y bueno, como todo parásito, no tenía nada que hacer, su libro Ferdidurka está bien, lo leyeron, tuvo alguna crítica y demás, pero no pasaba más nada. Le proponen un trabajo que es un crucero que va, que sale ahí, no sé, de algún puerto y que viene a Buenos Aires. Imagínense que la palabra Buenos Aires para él tenía que comprarse un mapa y ver dónde termina el mundo. Y bueno, y que vaya con este crucero que inauguraba una línea marítima y esta línea marítima lo quiere contratar para que haga unas crónicas del viaje. Y le dice, bueno, total, si no hago nada. Entonces se embarcó, se embarcó en esta... Llega acá el 22 de agosto de 1939. Es decir, llega, creo que... Si no es el mismo día, es más o menos con la invasión alemana a Polonia y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él se queda en el barco, comenzó la guerra, invadió Alemania, bajan al puerto. En otro barco, en otro barco, el mismo día, otro barco que también viene de Polonia, el mismo día viene Miguel Neidorf, el ajedrecista polaco, polaco argentino, un hombre extraordinario, gran maestro, en otro barco. También baja al puerto, pero ellos vinieron para volver. Invasión del ejército alemán a Polonia. Neidorf era judío, entonces tenía a su mujer, a su hija de tres años y a sus padres allá. Gombrowicz, no, Gombrowicz tenía hermanos, madre, pero digamos, esa era su familia que además se la quería sacar de encima y no sabía cómo, no sabía cómo sacarse de encima su identidad, lo que va a llamar Gombrowicz su forma. Concepto fundamental de Gombrowicz, la forma. Su forma polaca. Entonces, bueno, se quedan acá, después hay unos polacos de acá que vuelven a Inglaterra para formar parte del ejército o del grupo de polacos en el exilio que va a tratar de formar parte de los que van a combatir el nazismo. Hay un grupo que va. Gombrowicz dice que él quería ir, pero que le dijeron que no estaba apto, etc., posiblemente mienta, y se queda acá. Neidorf se queda acá, a Neidorf le matan a toda la familia, hija, mujer, todo eso, Neidorf se queda acá. Entonces, yo lo conocí a Neidorf porque en el año 2003, 20 años después de lo que empecé a contar, yo quise escribir sobre Gombrowicz. No era mi primer intento, ya había hecho algo, pero quería hacer algo más grande. Entonces, quería ver el asunto de los polacos, no quedarme solamente con Gombrowicz, porque yo ya había incursionado sobre el mundo polaco que me interesaba. Entonces, cuando estaba en eso, ahí creo que en Corrientes, Corrientes y Malavia o por ahí, mientras yo voy cruzando después de hacer alguna diligencia, lo veo a Neidorf cruzando. Justo, me doy vuelta y le digo, maestro, por favor, un segundo, ya lo dejo seguir. Mire, yo estoy trabajando sobre el tema de Gombrowicz. Y bueno, a mí me gustaría si en algún momento puedo hablar con usted, aunque sea, no le quiero quitar mucho tiempo. Dice, bueno, saca una tarjeta, ¿no? Miguel Neidorf, agente de seguros. Entonces, leo la tarjeta y le digo, bueno, lo puedo llamar entonces. Me dice, sí, puede hacerlo. Pero se va a acordar que yo, Tomás Abraham, que yo lo voy a llamar. Bueno, tengo buena memoria. Tengo buena memoria. Tenía más memoria que Homero. Y fui a hablar con la hija. Él ya había fallecido. Liliana creo que era Neidorf, etc. Bueno, en el 1983, quiero hacer algo sobre Gombrowicz. Y Gombrowicz, cuando viene a la Argentina, se instala acá, le lleva más o menos desde 1939, cuando ya se queda aquí, sin un peso, sin saber el idioma, trabaja un poco en el banco polaco, le dan un trabajo part-time, va a una pensión, a otra pensión, etc. Ya a finales del 40 y en la década del 50, empieza a tener un pequeño círculo de jóvenes. ¿Él quién era? Él era un escritor polaco que nadie había leído nada, que no lo conocía nadie, pero era muy excéntrico, muy divertido. Y se rodeó de un grupo de jovencitos. Entonces, yo digo, bueno, tengo que ir a ver a los jovencitos, que ya no eran jovencitos, en 1983 ya eran maduros. Veo a uno, me voy ahí en el Café La Paz, hablo con Jorge Di Paola, que es un escritor que murió, se murió en todos, Dippy, le digo, Dippy, quiero hacer algo sobre Gombrowicz. Vos eras del grupo. Me dice, ah, si querés hacer algo sobre Gombrowicz, lo tenés que ir a ver a Ruzovic. Entonces, digo, Ruzovic, bueno, me das el teléfono o algo, creo que era 431, etc. Entonces, la calle Cuchacucha, Cuchacucha casi Rivadavia. Digo, bueno, gracias, voy a ver a Alejandro Ruzovic, me encuentro ahí con un señor. Ruzovic no era de los jovencitos, era más grande que los jovencitos y menor que Gombrowicz, estaba en el medio. Entonces, me encuentro con Ruzovic. Ruzovic es un hombre que tiene una presencia muy fuerte por lo deprimido que estaba. Estaba tan deprimido que me impresionó. Entonces, estaba, digo, sobre Gombrowicz, y sacó como un arcón, con recortes de diario, con cosas y muchas cosas. Él era el, podemos decir que él en un cierto lugar es el discípulo de Gombrowicz. Es una palabra rara la de discípulo, pero es el que más comunicación intelectual tuvo con Gombrowicz, porque Ruzovic era profesor de filosofía, es decir, era un hombre muy culto, y su relación con Gombrowicz no era de admiración, era, él lo amaba a Gombrowicz, pero tenía una relación intelectual muy fuerte. Entonces, yo me encuentro con él, está muy deprimido, está como retirado de la vida, está ahí en la calle Cuchacucha, sin ninguna ocupación, etcétera, le cuento, bueno, gracias por el material, me dio alguna cosa, me retiro. En el mes de, voy juntando cositas, después hay que ir a ver a Mariano Betelú, otro, Mariano Betelú, que es dibujante, en la calle Signo, ahí en, cerca de Salguero y Santa Fe. Es el pasaje del Signo, pasaje del Signo. Entonces, voy, toco el timbre, aparece Mariano Betelú, como mi edad, un poquito más o algo así, digo, una de la mano, muy formalmente, digo, bueno, yo estoy acá con este asunto de Gombrowicz y veo que Mariano Betelú me hace centrar un departamento chiquitito y se me pone medio en diagonal y no me mira, y habla un poco para allá y me mira así de costado y me habla raro, me habla con acento, con un acento de un inmigrante que llegó hace poco y me mira raro. Entonces, después de un rato, me digo, está imitando a Gombrowicz, este es un psicótico, este está imitando a Gombrowicz, este es un loco. Porque me hablaba, si Tomás es posible que vos, lo veo a él. Después salgo, le digo, me da unos dibujitos, porque dibujaba, me voy, estaba ruso, con Dipi no hable más, etcétera, el mes de octubre del año 83, mi padre, yo trabajaba en la empresa de mi padre, me dice, me acompañás a la feria textil de Milán. Yo, en realidad, estaba con el curso, estaba con esto, estaba con lo otro, pero en realidad, digo, voy a aprovechar lo siguiente, le digo, voy, pero yo voy antes a París, y me quedo en París, después voy a la feria. Y en París, quiero buscar algún material sobre Gombrowicz. Había un artículo de Sandauer, que había salido en el Estat Modern, que yo quería conseguir, y además tenía un contacto para hablar con Rita Gombrowicz, que era la viuda de Gombrowicz. Gombrowicz se casó con ella un año antes de morir, en una especie de, vive Rita, como una especie de María Kodama, digamos, para hacer estas comparaciones un poco ridículas. Él la conoce, ella tiene 28 años, él tiene 60 y algo, y como no tenía herederos, no tenía nada, y que su obra, Gombrowicz ya tenía una obra conocida, traducida, todo eso, se casa con ella. Entonces digo, bueno, voy a hablar con Rita Gombrowicz, a ver que me dé material, la conozco a Rita Gombrowicz, Rita Gombrowicz me presenta a algunos polacos, me presenta a Kodyelensky, que estos polacos que hay por ahí, y junto a material, y paso por Milán y vuelvo a Buenos Aires, con mi Gombrowicz, entonces con mis materiales de Gombrowicz. En el año 1984, se abre la Universidad de Buenos Aires, voy a la Universidad de Buenos Aires, me nombran profesor de filosofía, en la facultad de psicología, cuando me entero de eso, lo llamo Alejandro Roussevich, le digo, ruso, a la facultad, vení conmigo, y estuvimos 30 años, murió hace dos o tres años, y bueno, y Gombrowiczíamos la cátedra, es decir, la ferdidurqueamos, porque ese era el emblema, Mónica conoce, porque está ahí casi desde el primer momento, el Colegio Argentino de Filosofía, como fue el Seminario de los Jueves, como fue todo eso, tenía que tener para mí un poco esa idea de una irreverencia, no idiota, sino una irreverencia con mucho trabajo, pero con mucha libertad, con total libertad. Sí, con Morbichamos, dábamos las clases ante mil alumnos, los dos juntos haciendo como un dueto, nos reíamos, fundamentalmente, nos reíamos muchísimo, nos divertíamos en grande y en grosso, y entonces, Gombrowicz tiene ahí una larga historia, en cuanto a mí me concierne. Gombrowicz llega entonces a la Argentina en 1939. este hombre, Vitoldo, en Polonia, tiene esta vida medio ingrata, diría yo, porque él es de esta familia, etcétera, y él, tanto en sus diarios de Polonia, como en el de Ferdinand Urké, cuenta lo que es ser adolescente en Polonia en la década del 30. Y yo eso lo entiendo muy bien, porque nuevamente me involucro personalmente, porque yo tuve también una educación así. Mis padres, a pesar de ser judíos, rumanos, húngaros, vaya a saber qué eran, tenían la educación, más mi padre, de tipo alemán, porque era la educación del centro de Europa esa, es decir que mi lengua materna es el húngaro y cuando entraba una persona mayor me tenía que parar y estas cosas que uno hace para saludar, tenía que decir cómo le va señor Felipe, ese tipo de cosas, es decir, el adolescente no tiene posibilidad de ser joven, lo que nosotros hoy en día conocemos como juventud nada tiene que ver con eso, el joven ya era adulto, es decir, el joven ya era adulto, no había una cultura juvenil, hoy en día es todo al revés, los adultos se juvenilizan, ahí los jóvenes tienen que ser adultos, entonces cuenta todo eso la forma adolescente lo que va a llamar Gombrowicz la inmadurez era imposible, será maduro desde chico, será maduro desde chico y esto implicaba un modo de estar en la escuela, un modo de relacionarse con los profesores, un modo de relacionarse con los tutores, etcétera, y un modo de relacionarse con el servicio doméstico también. entonces ahí Gombrowicz empieza a tejer estas ideas de que ese mundo de los adultos es un mundo artificial, es un mundo construido en forma artificial, es un mundo que no es real, es un mundo que no es auténtico, es un mundo de pura mueca, de pura pose, de pura impostura, es un mundo en donde el estereotipo es lo que manda, lo que nuevamente voy a repetir, es lo que se llama la forma, la forma te deforma y te deforma y te afea, es decir, él ve este mundo del adulto tan compuesto, tan maduro, tan equilibrado, tan severo, tan respetable, etcétera, como una impostura, como una especie de payasos vestidos de gente seria. Entonces, en el Ferdi Durk, novela, el personaje que en polaco creo que se llamaba Jojo, el comité de traductores del Ferdi Durk al castellano que él conoce acá a finales de la década del 40, porque él, cuando llega en el 39, va al banco polaco, da vueltas, etcétera, pero va conociendo gente de la comunidad polaca, a una señora, a alguna señora le prestan un poco de plata, el banco polaco le paga un sueldito, entonces va, conoce, etcétera, conoce a gente de acá, con la gente de la cultura de acá, mal, porque era feo, la gente de la cultura es, de la gente adulta, lo peor. Entonces, el que más nombra es Canal Feijo, como alguien con el que se lleva más o menos bien, Canal Feijo. Una vez va, como era un escritor polaco, y por lo tanto tenía un cierto interés porque era un rara avis, de repente gente de la cultura argentina, del establishment cultural, gente muy prestigiosa, lo invita a cenar y fue a cenar a la casa de Victoria Ocampo. Y estaba Borges y Vioy Cazares, eso él lo cuenta en algún diario, que no entendió nada, dice, eso le pasaba mucho a Combroide, no entender nada, no entendió nada, porque hablaban en inglés, entre ellos, y él lo que empezó a conocer el castellano, sabía polaco y manejaba el francés. No entendió nada, sabía que era gente muy, muy, muy fina y muy culta y muy inglesa, además. Entonces, acá con la gente de la cultura, nada, él le parecía que la cultura argentina era una cultura totalmente secundaria, muy inferior a la polaca, que, para él la Argentina, él amaba la Argentina, pero él amaba lo mismo que amaba en Polonia, que en Polonia no pudo amar del todo, lo empezó a amar en la Argentina, porque, como les dije, el servicio doméstico, bueno, para él el servicio doméstico era real, es decir, fundamentalmente lo que él llama el peón, el peón, el peón, el cochero, el portero, en general, muchachos, y en general, descalzos. Sí, pero no tenía zapato, es un lujo. Entonces, él siempre habla del descalzo, como nosotros decimos descamisado, para él viene por los pies, es el descalzado. Los descalzados era algo real, esa gente era real, esa gente era de laburo, gente de trabajo, gente que hacía cosas, gente que tenía relación con la naturaleza, gente que sudaba, gente que vivía, que tenía una vida. Mientras todo el resto de lo que lo rodeaba, toda esta especie de amas y de amos y de todo eso, eran artificiales, eran pura cosmética. Entonces, él en Argentina va a encontrar este mundo de descalzos, pero no en la gente, en la cultura, que era lo mismo, con la misma impostura que la que tenían allá. Y acá lo encuentran y acá él da rienda suelta a lo que no pudo conseguir allá en Polonia, que es la juventud. El ferdi durque, ser joven, ser inmaduro, es decir, a la autenticidad se llega por destrabar todas las exigencias de equilibrio, madurez y respetabilidad. Entonces, él acá logra eso y lo logra por una razón muy sencilla. Acá no tiene un peso. Acá él está en la calle. Acá él se descalza. Acá está con los pies desnudos. Acá él está en la calle. Acá él no tiene, no está rodeado por este aparato de servicio. Por más ridículo que fuera, existía. Él acá está, acá es joven, a pesar de que acá llega a los 35 años, 10 años después tiene 45, cuando conoce a los jóvenes, a los chicos, tiene 50 y algo, es joven. Y esa juventud la refleja en que él puede expandir su modo de ser, ¿no? Que es un modo de ser que le gusta provocar situaciones incómodas en la que él puede actuar una cierta cosa. En el Ferdidurque, el personaje este que decía que se llama Yoyo se traduce este comité que se arma con amigos donde hay dos cubanos, Virgilio Piñera, otro que creo que se llama Mateo o algo así. Conoce a un par de cubanos. Piñera es muy conocido, es un poeta cubano que después volvió allá a Cuba, le fue mal en Cuba porque era el momento de la caza de homosexuales. Entonces, hacen un comité y este Yoyo se llama Pepe, el personaje se llama Pepe. Pepe tiene 30 años y Pepe se despierta y así como pasa un poco con la metamorfosis de Kafka, que el personaje Samsa, Gregorio Samsa, se despierta y ve que le están creciendo pelitos y todo ese tipo de cosas y se va a transformar en un escarabajo o algo parecido. Ese es el cuento de Kafka. Este Pepe se despierta, tiene 30 años y tiene que ir a la escuela, al colegio, como cuando tenía 14. es decir, vuelve a ese mundo, es como una pesadilla. Es una pesadilla que muchos tenemos, es decir, es un sueño repetitivo. ¿Cuántas veces soñé que me falta dar geometría? Es un sueño que puede tener mucho, que me despierto y me falta dar geometría y la pesadilla es que al faltarme geometría, todo lo que hice desde ese momento es inválido. pierdo los diplomas que tengo, todo, no sirve para nada, es inválido, tengo que ir otra vez al colegio a dar geometría. Ahora, otra vez, en el banco, empezar a estudiar, estudiar para diciembre, estudiar para marzo y todo ese tipo de cosas. Es terrible, es horrible, si a mí me tocara eso sería horrible. Pepe vuelve a la escuela secundaria, se junta otra vez con los muchachos que son compañeros, etcétera, siente que está como de más, se burlan de él, lo cascan, a veces va, viene, etcétera, es una situación y ahí aparece este profesor emblema de la literatura gombrovichana que es el profesor Pimco. Pimco es el profesor, el profesor que enseña instrucción cívica cínica. Instrucción cínica ¿se da en algún colegio? La instrucción cínica, buenísimo, lo voy a anotar en algún lugar. Instrucción cívica, moral, los valores de la patria, de la nacionalidad, quiere formar a Pepe para que sea respetuoso de los valores y el mismo a un valor. Me parece que Pepe ya tiene 30 años, pero ante el profesor él se minoriza, se empequeñece, se aminora, se achica. El achicarse es un asunto también corporal, él siente que se achica. Entonces, en este achicamiento que tiene ante el profesor, lo sigue y hace lo que el profesor dice. ¿no? Entonces, el profesor, en un momento dado, Pimco, le dice, te voy a presentar, vamos a ir a almorzar a la familia de los juventones, así se traduce al castellano, los juventones, que es el señor, la señora y la hija. La señora tiene 37 años, la hija tiene 19 y el esposo, el ingeniero. Va a la familia juventona. La hija, la llama Gombrowicz, es la moderna. Está la señora juventona y está el señor juventón y van con Pimco a almorzar. Esta es la última parte de Ferdinand, que para mí es la más jugosa. Entonces, allí, ¿por qué se llama la moderna? Porque nosotros estamos acá en una época que él está escribiendo, los años 30 y pico, de Polonia, muy especial, es una gran época la de Polonia. Polonia, por primera vez, después de la Primera Guerra Mundial de 1918 hasta 1939, por primera vez es un país integral, fuerte, después que el jefe de Estado, que es un héroe que se llama el Mariscal, creo que es Mariscal o General o algo, Pilsudski, a finales de la Primera Guerra, ya en el año 19, creo, hay una avanzada del Ejército Rojo porque Polonia, ocupada por Prusia, ocupada por Rusia y ocupada por el Imperio Austrohúngaro, en el año 1790 la despedazaron y la ocuparon. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, ante la Revolución Comunista que hace que los soviets, etcétera, tengan sus propios problemas, pero hay una avanzada del ejército ruso y Pilsudski se le enfrenta, llegan hasta Varsovia y gana Pilsudski. Creo que las tropas estaban comandadas por Trotsky, por alguien así, héroe de guerra y Polonia. Entonces, en este mundo polaco está alto y se permite, el mundo polaco, que es un mundo que viene de rasgos todavía medio feudales y demás, ingresar a la modernidad y la modernidad ya existe, imagínense, ya hacía rato que había dadá, cubismo, jazz, música dodecafónica, todo lo que se les ocurra. Entonces, Polonia se abre a la modernidad. Entonces, esta familia juventona quiere estar al día en cuestiones de modernidad. Entonces, las conversaciones giran alrededor de qué interesante es que haya negros africanos tocando la trompeta. Esto es el jazz. Están y admiran y están, es decir, nunca lo vas a encontrar a contrapié porque van a estar al día, van a estar con todas las cosas, etcétera. Entonces, la moda de ir a la playa y que las mujeres muestren las piernas. Entonces, la juventona de 37 años dice, qué buena idea, qué lindo que es tostarse las piernas y todo ese tipo de cosas. El esposo ingeniero que es liberal, por supuesto, es liberal y en la casa es, todo está bien mientras de placer, ese tipo de cosas. Dice, sí, muy bien lo de las mallas, muy bien todo. Y, mientras eso, Pepe tiene como un, Pepe se aburre este de 30 años, él se aburre, se aburre mucho, se aburre mucho, pero en un momento dado se le va el aburrimiento porque al ver a la moderna de 19 años se fascina con la moderna, se fascina y la mira a la moderna y ve que la moderna tiene un modo de ser libre, hace lo que quiere, hace los gestos que quiere, se mueve en la casa como quiere, dice lo que quiere, si quiere quedarse callada, se queda callada, si quiere centrarse a la mesa se siente y si no se va, se tira al sillón y se despatarra, hace lo que quiere, como quiere, con mucho charme, con mucho encanto y tiene unas zapatillas extraordinarias, él empieza a mirar las zapatillas, yo pensaba, mirar las zapatillas, tan importantes que son hoy en día las zapatillas y ya en los años 30 en Polonia, las zapatillas en un rasgo de modernidad de primera, entonces mira las zapatillas y empieza a salir del aburrimiento y salir del tedio y mirar a la moderna, pero lo que pasa es que la moderna ni se enteró que él estaba ahí, porque este tipo feo de 30 años, mal vestido, con caspa en los hombros, con grano en la cara, que todo el tiempo la mira como un baboso, etcétera, directamente para no mirarlo. Entonces, para tirar otra fecha, 1985, me invitan a un congreso en el puerto San Martín, en San Lorenzo de Santa Fe, organizado por el grupo de ahí de la intendencia, que eran peronistas de la renovación, era este grupo que estaba ahí cerca de Cafiero en esa época. El tema es la modernidad. Estaba Alfonsín hace un año, el tema de la modernidad era muy importante porque Alfonsín se rodeaba de sociólogos que hablaban mucho. Bueno, Argentina tenía que entrar en la modernidad, en la modernidad de la tolerancia, respeto de los derechos humanos, de la libertad, de la diversidad y todas esas cosas que se llaman modernidad. Hacían un congreso sobre la modernidad. Entonces, ahí estaban los que hablaban, estaban todos los que podrían llamar pimcos. Estaba Chacho Álvarez, estaba Horacio González, estaba Foster, estaba Dotti, estaba Cuyen, estaba gente de la renovación, había algún Alfonsinista, etcétera, y hablaban de la modernidad y elaborar la modernidad. utopía o mito, ese tipo de cosas, arquetipos o progreso y Dalí, y Habermas y no sé qué, y qué considero, bueno, y me tocó a mí y yo hablé de Ferdidurke. Como siempre, me fui solo en el micro, no fui parte de la cena, pero no porque me expulsaran, eso lo tengo que reconocer, me auto expulsé, es decir, alguno dice que es un poco un rasgo de fobia eso, puede ser, no sé, pero yo realmente allá me sentía como Pepe, me tenía que ir de ahí, hablé de la modernidad, el Chacho Álvarez empezó a hablar allá de una cosa, que no sé qué, 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 y yo me paré y lo aplaudí a rabiar, porque era lo que él quería, ¿no? Entonces, y después me fui. Entonces, ese fue mi primer Ferdidurque. Bueno, ahora estamos en el Ferdidurque este, está ahí con la moderna, mira la moderna, mira la moderna, la moderna de repente, están comiendo, dice, ah, no volví sola, la mamá dice, no, ¿cómo es eso? No, un muchacho en la calle se me pegó, dice, ¿se te pegó? Ah, se te pegó, y el papá dice, ah, se le pegó, se te pegó, ¿con qué se te pegó? Sí, sí, se me pegó, y ese muchacho, dice, no, me dejó acá en casa y se fue. Y no lo vas a volver a ver, pregunta la madre, dice, no sé, dice, pero, ¿no querés invitarlo vos a comer? Solos, ¿eh? Salgan solos, lo invitas vos, podés pagar vos, porque la mujer puede pagar igual que el hombre, vos podés salir, dice, no sé. ¿Quieren ir un fin de semana al lago? ¿Pueden ir a la cabaña, al lago, y pasar todo el fin de semana juntos? No sé. Entonces, Pepe, que todo el tiempo la mira a la moderna, todo el tiempo la mira a la moderna, dice, piensa, ¿no? Están los pensamientos escritos por Gombrowicz, dice, se le pegó, dice, ni me mira y se le pega y ella deja que se le peguen, ella deja que se le peguen y a mí no me mira, deja que se le peguen la trata de llamar la atención, entonces, en un momento dado ella se tira sobre el sillón y mira por el techo y él va y se tira sobre el sillón y cae en el piso, le sale mal, no encuentra el modo de concentrar su atención. Entonces, en un momento dado, él, el enamoramiento eleva y uno se achica, es decir, el otro crece y uno se achica, es decir, él seguía achicándose otra vez. Entonces, empieza a sentir que el ideal de la moderna, el ideal de este amor, se va como desdibujando, se va quedando un poco fuera de foco y entonces él la sigue mirando a la moderna y la sigue mirando a la moderna y la mira a la moderna y encuentra que la moderna poco a poco tiene como un cutis que se va haciendo más lácteo, más blanco, más lechoso, más tierno, más suave, con las mejillas un poco más rosaditas y la empieza a mirarla, a mirarla, a mirarla y dice, mamita. Ellos estaban y en el momento paran y lo miran y él está mirándola fijo y dice, mamita, mamita. Y la moderna lo mira, lo miró. La mamita de Pepe hace que la moderna lo mire. En ese momento están sirviendo el postre, una compota. Entonces, él sigue así mirándola, se siente molesta la moderna, o sea, se perturba la imperturbable, se perturba. La mamá está rara, el juventón dice, pero dijo mamita, está muy bien que diga mamita, qué bien que diga mamita. Entonces, se ríe porque todo tiene que estar en concordia y en armonía en su casa porque todos somos libres, hacemos lo que queremos y somos modernos. Entonces, el papá se ríe. Entonces, está la risa del padre, la moderna ya está ante Pepe, está la risa del padre, la moderna ya está ante Pepe y él empieza como a mirar la compota y mira la compota, agarra un trozo de pan y la tira a la compota. Después agarra otra cosita y la tira a la compota, después mete el dedo y revuelve la compota y mamita, mamita, la compota y todo eso y ya los modernos están escandalizados ante esta situación. Yo creo que la novela termina allá, es decir, la novela termina que con la risa del padre, el ser ante Pepe de la moderna, Pepe, Pepe, salió del aburrimiento con el amor y se desenamoró con el aburrimiento. Entonces yo escribí un libro, no, un libro no, es un texto que se llama Aburrimiento y liberación. El tema del aburrimiento a mí siempre me interesó muchísimo porque siempre consideré que me espanta el aburrimiento. Yo creo que, no es que no me pueda aburrir, me espanta el aburrimiento, creo que es una cosa, el tiempo se vive de una manera, es como la muerte que me espanta también. Entonces es como el tiempo se vuelve denso, uno siente el tiempo, lo que, voy a hablar impersonal, lo que uno trata es no sentir el tiempo, por eso el tiempo siempre se nos va, el tiempo pasa rápido, nunca nos alcanza el tiempo y todo ese tipo de cosas porque no lo queremos al tiempo, el tiempo nos asusta. Entonces con el aburrimiento el tiempo se siente, se siente, ¿qué hora es? 8 menos 10, dentro de 5 minutos va a ser 8 menos 5, eso es terrible, estar mirando el reloj para ver cómo pasa, ¿alguna vez miraron el reloj para ver cómo pasa el tiempo? Bueno, lo lamento mucho. claro, cómo pasa el tiempo, el aburrimiento es esto, de ver el tiempo, entonces uno tiene que estar ocupado para llenar el tiempo, todas estas frases tienen algo que ver, entonces el amor te saca, y escribí aburrimiento y liberación que para mí era muy importante entender cómo uno se desenamora. Es muy importante, en ese momento me resultaba eso muy importante, el desenamorarse, o sea, ¿qué pasa cuando uno quiere desenamorarse? ¿Y por qué va a querer desenamorarse? Porque sufre, por ejemplo, sufre, entonces sufre de amor, entonces, ¿cómo hace uno para desenamorarse? Entonces, ¿cómo hace uno para aburrirse? De estar enamorado y sufrir, me pareció que el Ferdidur que a mí me daba un poco esos elementos para poder pensar. Entonces, en esta época en que él publica en el año 36, el Ferdidurke, Polonia está que arde. Hay un núcleo de escritores polacos que para mí insuperables. Son tres. Vítol Gombrowicz, Bruno Schultz, S-C-H-U-L-Z y Ignacy Vítkevich. Esta se la regalo. Vítkevich. ¿Quieren que escriba Vítkevich? ¿Cómo se atreven a decir que no? O dicen que sí o no dicen nada. Pero decir que no es falta de respeto a Vítkevich. Yo creo que me voy a equivocar, eh. Pará, ¿no es? Vítkevich. Sí. ¿Vítkevich? Sí. Bueno. Hay una... Vítkevich tiene una novela en castellano que yo leí que se llama Insaciabilidad. Estos tres les digo pólvora. En el año 1937 Bruno Schulz que pertenece que es de la Galicia que pertenece al Imperio Austrohúngaro cultura más bien Austrohúngara publica él publicó dos libros Schulz Tiendas de Canela eso está en castellano en 1937 pero en 1936 porque el Ferdidur que creo que es del 32 en 1936 en la revista Estudio de Varsovia debe ser publican una carta de Gombrowicz a Schulz y una carta una respuesta de Schulz a Gombrowicz esta es la nueva etapa para mí Gombrowiczana este asunto de las cartas que no importa la palabra carta o la palabra epístola o lo que fuere pero esta comunicación entre dos otra palabra de Gombrowicz entre la forma es entre uno no se hace la propia forma ni recibe aisladamente la forma la forma es entre se hace la forma y nos penetra la forma pero estas comunicaciones entre dos a mí me han hecho escribir libros sobre eso la de Gombrowicz con Schulz es un combate entre dos como les dije la vez pasada Nabokov con Wilson Mary McCartney y Anna Arendt en lo suyo la vez que viene Antonin Artaud Jacques Riviere este escrito mucho sobre eso por eso hubo el libro de las tensiones y mi libro fricciones etcétera yo hice uno en fricciones Piglia y Cesaraira también este Bruno Schulz y Gombrowicz Bruno Schulz es un arquitecto judío jorobado bajito de Dojovich una aldea no una ciudad de 70.000 no de 40.000 habitantes 18.000 son judíos es decir es una población judía fuerte Bruno Schulz para mantener a su hermana y a un sobrino algo así da clases de dibujo el padre de Bruno Schulz tenía una una especie de mercería la palabra tiendas de canela canela tiene que ver con el color de los muebles había paños había telas había todo era el mundo del padre el padre estaba un poco demente pero era una demencia bien del lugar era medio alquimista tenía era un judío de la de la de la secta próxima a los jazidim que eran los místicos judíos de Balchem Tov era una los jazidim es una secta actual son esos que tienen sombrero negro la cosa etcétera barba y bailan entre ellos y dale que dale que dale ronda 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 se puede ver en Netflix este él vivía en un mundo de magia el padre de Schultz de magia que eso heredó Schultz en tiendas de canela está entonces Bruno era un excelente dibujante yo conseguí materiales pero de todo dibujos grabados todo lo que pude el sus carbonillas siempre hay una mujer grande y a sus pies un autorretrato de Bruno Schultz en posición de perro y muchas veces la mujer pisándole la cabeza el erotismo de Bruno Schultz es el erotismo masoquista entonces látigo cabeza cosas eróticas que no importan estamos en horario de protección al mayor entonces Gombrowicz le escribe a Schultz nos han pedido de la revista estudio que publiquemos algo que tenga que ver con nosotros así que como comenzar empiezo yo y te conmino Bruno a decir lo siguiente el otro día tomé el tranvía número 18 y me estaba dirigiendo a la plaza no sé cuando una señora que estaba en un asiento próximo al mío la escucho decir Bruno Schultz es un impostor es un impostor es un concepto Gombrowiczano la pose posa todo el tiempo posa esta señora que es la esposa del dentista tal y tal ha dejado esta huella sonora en la que te identifica como un impostor como alguien que posa todo el tiempo te desafío Bruno a que confrontes con esta palabra de la esposa con mayúscula que dice que sos un impostor que tenés que decir para eso no me vengas que no te importa el tema esta vez no te vas a escapar en tu mundo de sueños y de fantasía en este mundo surreal en el que vos siempre vivís en este mundo mágico alguna vez vas a tener que volver a tierra alguna vez vas a tener que tener contacto con la materialidad y con la gente tal como es no podés no contestarme tenés que decirme las cosas que ocurren en un tranvía también y tenés que bajar de tu mundo de tu mundo de dibujos de carbonilla de poesía y de todo eso que vos estás y venir acá y dejar de soñar y de fantasear y confrontarte con la esposa del tranvía entonces Bruno responde en el mismo número porque publica las dos simultáneamente bueno Bruno 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 Schultz Bruno Schultz era un hombre no puedo decir discreto sino si podía ser invisible hubiera elegido ser invisible para que nadie lo vea por lo feo que era Bruno Schultz cuando invaden los alemanes y ocupa Androjovich en el año 1942 Bruno Schultz es esclavizado por un oficial alemán Landau lo esclaviza es un esclavo es decir está al servicio un sirviente oficiales alemanes tenían este tipo de sirvientes lo que pasa es que este Landau porque total son dueños de la vida y de la muerte de todos mata a un sirviente de otro oficial alemán Landau este oficial alemán se venga y lo mata Schultz Schultz muere el 21 de diciembre de 1942 de dos balazos en la calle del oficial alemán por venganza del otro oficial alemán se fue Schultz se terminó Schultz no existe más Schultz pero unos años antes Schultz bien que existe y le responde a Gombrowich que este que él entiende que él lo desafíe que sea un torero y que él quiere que esté ahí revolveando el paño rojo y que él sea una especie de toro que va a investir de acuerdo a cómo va él moviendo este paño él entiende que él quiere estar en el medio de la arena rodeado de las tribunas que están viendo este gran combate él entiende todo eso porque está en los genes de Gombrowich ser un gran batallador un esgrimista un desafiador etcétera todo eso lo que pasa es que dice yo te propongo otra cosa te propongo salir del del circo de la arena ir a tomar un café yo no 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 tengo nada que responder a la esposa no tengo nada que responder a la sensualidad al cuerpo a la materia a la realidad a todo ese tipo de cosas la verdad no tengo nada que decir sobre eso no me importa nada de eso así que y sigue escribiendo Schultz y sigue escribiendo Schultz diciendo tomá la llave del reino tomá lo que quieras tomá lo que vos quieras yo creo que vos Vitoldo en vos hay un gran profeta más allá de toda esta cosa de desafiarme de todo ese tipo de cosas yo creo que vos querés reformar a la humanidad sos un gran profeta sos un gran humanista crees en los valores universales y me parece muy bien que sigas en esa postura que es algo terrible que le puedan decir eso a Vitoldo y etcétera etcétera yo creo que el en los combates que le gustaba llevar a cabo Gombrowicz permanentemente con la gente que se encontraba desafiarla a ver si como él decía decía yo te voy a sacar la facha que es como la pose la facha la máscara que todos tenemos en el mundo de la forma a ver qué pasa cuando la sacamos a ver qué pasa en ese momento habla también de ponerle la jeta a otro usa estas palabras que son muy corporales ponerle la jeta la pose la facha etcétera para que la forma se deforme para que el estereotipo se derrita y que aparezca lo que él llama el hueso y ver ahí en donde está lo verdaderamente auténtico en todas las batallas que le voy a hacer a Gombrowicz perdió una sola fue con Schultz porque Schultz era perdedor absoluto Gombrowicz únicamente podía perder con un perdedor y perdió con Schultz desde mi punto de vista Vitkiewicz era mayor que Gombrowicz Vitkiewicz era escritor pintor Gombrowicz le temía le temía a Vitkiewicz porque era medio psicópata lo que decía este autor de la insaciabilidad lo que decía Gombrowicz es que era un un macho sexual sádico Gombrowicz era homosexual digamos un 75% y Vitkiewicz era un psicópata una especie de sádico talentoso loco y los dibujos de Vitkiewicz las pinturas de Vitkiewicz es una especie de fobismo loco amarillo rojo etc el libro la insaciabilidad teatro actor dramaturgo todo el asunto que este Vitkiewicz al que le temía Gombrowicz dice Gombrowicz lo va a visitar creo que va con Bruno Schultz a visitar a Vitkiewicz que no sé dónde vivía y dice que cuando golpean la puerta aparece un enano era Vitkiewicz pero a esa altura se había puesto una capa y arrodillado y los recibió así pero la primera cosa fue de espanto y entonces jaja y lo otro siempre armaba cosas bastante locas Vitkiewicz en un momento dado también se aburre muy importante se aburre y está este antropólogo polaco Malinowski este que escribió ya me acuerdo que se iba a las islas del Pacífico Bronislav creo entonces se va a Ceylán con Malinowski se va a Ceylán pinta las cosas de estos paisajes asiáticos ahí en en los mares y todo ese tipo de cosas después vuelve en el año 39 año muy importante como ustedes habrán visto porque son los años en que llega Gombrovich y Neidorf año 39 invaden los alemanes Vitkiewicz no se lo banca y huye con su novia tenía otra novia más muy joven huyen hacia el este la parte rusa donde hay bosques cuál fue el tema del año 39 también invaden los rusos invaden los alemanes invaden los rusos entonces donde él está en esta parte de los bosques etcétera invaden los rusos y ya no hay escapatoria a dónde ir no es que lo siguieran a él él no quería más entonces deciden con su novia matarse entonces él prepara el veneno en el bosque y se lo da a la novia y lo toma él la novia se duerme pero él no entonces le empieza a zarandear a la novia que no lo deje no quiero morir solo no quiero morir solo pero la otra está dormida entonces se corta la garganta y la novia se despierta esto es como Romeo y Julieta y la novia se despierta y lo ve muerto y le echa tierra y así termina este Bitkiewicz es un mundo trágico este el de Schultz Bitkiewicz y Gombró y Zafó porque estaba acá entonces él acá escribe en el año 50 traduce en el Ferdidur que el grupito están los cubanos los argentinos etc se hace amigo de Betelú el que dibujaba de Dippy de Russo de Juan Carlos Gómez de Goma de Miguel Greenberg de Vilela también hay una película de Alberto Fisherman está en Youtube hermosa película de Alberto Fisherman que se llama de la seducción se llamara algo Gombróvich o la seducción están ellos cuentan su relación con Gombróvich bueno ahí Russovich creo que está muy bien todos están muy bien cuentan las cosas van a ver a esta gente rápida fresca contando las cosas de sus vivencias con Gombróvich Gombróvich iba mucho a Tandil donde estaba Dippy después a Santiago del Estero era amigo de Santucho el que fue guerrillero después de Lerp iba a Córdoba a Mendoza a Santiago del Estero viajaba asmático era asmático por eso él buscaba algunos climas etcétera en el año 50 escribe un libro acá que se llama Transatlántico lo van a disfrutar a Gombróvich se lo disfruta no es Deleuze o Anaharen ni nada eso se lo disfruta Transatlántico encanta es la llegada en barco a la Argentina y todo lo que le despierta respecto de sus recuerdos de Polonia Transatlántico entonces él acá tiene esta vida va al Café Rex juega al ajedrez ahí en la calle Corrientes vive en la pensión de la calle Venezuela en un momento dado él escribe en polaco Transatlántico está en polaco ¿quién lee? los polacos ¿cuántos polacos hay? ¿en Argentina? qué sé yo que leen aparte lo que él escribe pero él pero había una inmigración polaca en París que editaba una revista que se llama Cultura con K Cultura y él mandaba cosas para cultura entonces ya tenía un cierto nombre entre la comunidad polaca de París no mucho más pero qué pasa en un momento dado se traduce Ferdi Durk y después se va a traducir también él escribe dos novelas Cosmos y la seducción son dos novelas cortas a mí sus novelas no estoy como preparado o en el modo como apreciar tanto eso como sus diarios y como Transatlántico y sus diarios me parecen algo muy lindo entonces se traduce y de repente Gombrowicz empieza a circular un poco en los de la lengua alemana y los de la lengua francesa los franceses inmediatamente ven en él a una especie de pensador que merece ser estudiado por los semiólogos entonces eso es como la puerta de entrada a la seriedad académica francesa entonces analizan el Ferdi Durk con flechas y ponen signos algoritmos y todo ese tipo de cosas que es el modo en que los franceses muchas veces entienden las cosas y en Alemania estando acá en 1963 él recibe un premio no mejor dicho una beca de la fundación Ford para ir durante unos meses a Berlín y después de estar acá desde el 39 al 63 que son 24 años los muchachos lo van a ver están todas las fotos de los muchachos de Betelú de Dipe de Grimm despidiendo al viejo que se embarca en el Federico C creo y se va a Berlín Gombrowicz está muy raro no sabe muy bien porque él él no tiene patria él no tiene nada él la Argentina para él era este la vitalidad habla pestes de la Argentina dice que acá se come horrible pero horrible dice ¿cómo puede ser otra vez carne? no otra vez sopa otra vez carne esta gente esta gente no puede carne vísceras más vísceras más vísceras uno va a un lugar carne otro lugar carne más carne fuego carne fuego carne carne quemada adentro carne extraño las comidas ahora lo que él extraña que se yo ahí dice extraño una carne hervida con rábanos con apio algo que como comía no sé dónde me encantan los panqueques con ciruela que se yo cuando va ahí a pero la fundación Ford embarca primero París es genial las cosas que él acá se va ¿no? del mundo de los descalzados ¿no? del mundo él iba mucho a retiro por los marineros le encantaba ir a buscar marineros a retiro el mundo de retiro de los marineros de los jóvenes de Dippy de Betelú con los que tenía una relación intelectual en realidad intelectual la tenía con Roussevich ellos eran los seguían como dice Dippy en uno de los reportajes que le hacen para mí era el viejo lo que pasa es que el viejo era muy interesante porque hablaba y las cosas que contaba y era muy sarcástico y muy sardónico y inventaba situaciones inventaba situaciones todo el tiempo inventaba situaciones acá inventaría una situación algo que ve algo y una situación ¿no? entonces eso le gustaba a los chicos lo despiden llega a Francia llega a París y bueno ¿qué ve en París? gente vestida dice ¿qué manera? ¿cuánta ropa que tienen puesta? ¿cuánta ropa y una ropa encima de otra ropa de otra ropa de otra ropa y me dice vamos al lubre bueno vamos al lubre otra vez en el lubre ahí un cuadro otro cuadro otro cuadro otro cuadro otro cuadro un cuadro atrás de otro ¿estás mirando otro cuadro? mira el otro cuadro bueno mira el otro cuadro vamos a la Yoconda la Yoconda la sonrisa otra vez la sonrisa después otra vez para salir de más entonces tenés que ir a tal lugar porque vamos a hacer una cena que ahí viene el escritor tal el poeta tal ahí viene el otro que es el premio el otro es el premio de esto el premio del otro estás invitado porque bueno te quieren conocer etcétera bueno entonces él va a la cena entonces está en la cena se aburre como Pepe se aburre se aburre mira escucha la gente habla de cosas importantes se cita este el otro en un momento dado dice yo también estoy al día ojo yo también estoy al día yo sé de Garrida yo sé de Foucault yo sé de Roland Barthes yo sé de Lacan yo sé de Deleuze yo sé de Althusser yo sé de Saussure yo sé de Jacobson yo estoy al día pero no sé qué día es ¿cuál día? entonces él lo que llama un tipo que escribe sobre él están todos en pleno más o menos el escritor polaco que no habla que escucha por lo menos mira el escritor polaco etcétera se manda una descarga eléctrica es una descarga eléctrica este tipo de cosas donde toda la gente es como lo de la compota mamita se manda un mamita y la gente dice bueno está bien mamita claro es polaco sí sí mamita y dice que empiezan a decir bueno tengo otro compromiso entonces se van se van yendo se van yendo y él va quedando es decir la situación se desarma por su descarga ¿cuánta? dice ¿cuánta? gente qué vestida está en Argentina había desnudo había gente en patas gente real mucha gente bueno va a Berlín en Berlín lo instalan en un departamento de la fundación Forte está ahí con Gunther con este con el otro con el otro le dan un cuarto etcétera el alemán no entiende ni ya ni nein no entiende nada entonces dice bueno ahora vamos a la universidad tal donde la materia literatura eslava te quiere hacer que vayas allá a hablar a hablar de tu libro van a estar los estudiantes de la materia yo no entiendo nada no sé alemán no importa que no sepas alemán basta con que leas unas páginas de Ferdidurke pero pronuncio horrible no importa lo importante es que estés y que leas un poco entonces él va primero habla el poeta laureado tal sobre no sé qué el otro de la cosa eslava después le toca a él y él no voy a leer dice no voy a leer lamento no voy a leer entonces tratan de arreglar la situación y dice bueno no le importa va a leer él entonces dice yo me encontré en una situación donde estaba leyendo lo que yo escribí que yo no entendía lo que estaba diciendo una cosa a mí Berlín dice qué lindo que es Berlín Berlín es muy lindo porque dice era la época donde era una isla Berlín estaba el muro entonces hay mucha naturaleza hay mucho bosque hay mucho esto todas las casas iguales y bien prolijitas etcétera la gente es muy silenciosa todo el tiempo trabajan trabajan en la mañana trabajan en el día trabajan en la noche trabajan mucho qué bien qué correctos que son cuando uno pregunta en una calle te dicen como eso se toman el tiempo y demás qué educados pero qué pasó dónde está Hitler dice dónde está dice no está pero puede ser que no esté en ningún lugar en ningún lugar nada y dice empieza a hablar de todas las cosas que él va viendo ahí en Berlín cuando sale toma un café etcétera todo está funcionando perfectamente bien y de repente pone ahí Gombrowicz pero la mano uno lee eso la mano qué querrá decir el problema es la mano yo no sé qué es la mano pero hay algo así como el pie desnudo así como la compota ahí aparece hay un problema acá que es la mano la mano falta la mano entonces en un momento dado dice vuelo Polonia Alemania no está muy lejos vuelo Polonia el cielo se parece las nubes se parecen algunos árboles los recuerdo estoy cerca de la muerte no me gusta mucho estar acá entonces vuelve a París vuelve a París todo esto lo cuenta lo que yo cuento cuenta él pero mejor claro entonces vuelve a París entonces allá en París otra vez una fundación lo invita junto con otros 300 escritores pintores músicos etcétera a una una pasantía un stage etcétera una especie de convento con jardines y demás a estar ahí entonces está ahí y entre los que están ahí está Rita Rita Labrús creo que se llama es una canadiense joven de la parte literaria una crítica literaria que está ahí la conoce empiezan a hablar etcétera ella le tiene simpatía es muy interesante empiezan a hablar se hacen amigos y ella tres meses están ahí tres meses están en esta y ya programan hacer cosas juntos hacer un viaje por el sur de Francia y allá a mí me asombró lo descubrí el otro día en un video de Rita en el que ella cuenta cosas y yo no sabía eso que él dice necesito descansar asmático vayamos hagamos un paseo alquilemos un auto vayamos en un paseo por el sur de Francia así yo descanso antes de volver a la Argentina esto no lo leí en ningún lado en ningún testimonio en ningún lugar así que él quería volver acá quería volver acá y él quería volver acá porque acá él no lo atrapaba la forma él acá estaba sin estaba inmaduro como dice él perdía la madurez que en Europa te maduran allá te maduran quieras o no te forman él todo el tiempo que estuvo luchando contra la forma polaca mi forma polaca deshacerme de mi forma polaca acá en la Argentina se deshacía la forma polaca ¿cuál es la forma argentina? si hay una forma polaca tiene que haber una forma argentina es un tema para la próxima vez creo que me traigan escrito en dos páginas qué es la forma argentina no más porque no tengo tiempo para hablar qué es la forma argentina qué sería una forma argentina es muy interesante porque uno dice idiosincrasia idiosincrasia es una palabra tonta hay una palabra como yo les decía él habla de forma Ruzovic para ser más descriptivo decía piensen en orma con h a mí todavía me gusta más molde me gusta más molde en fácil molde digamos que todos nosotros estamos moldeados es decir cada uno es único cada uno es singular no hay dos como nosotros etcétera pero que hay un molde hay un molde entonces ese molde se construye se hace se moldea no vos el tuyo vos el tuyo vos el tuyo vos el tuyo entre nosotros lo hacemos el molde en vos tendrá tal característica en vos tal característica en tal característica pero nos moldeamos entre nosotros forma parte de esta intersubjetividad a la gombrovichiana nos moldeamos y en tanto moldeándonos por ejemplo entre otras cosas podemos hacer un molde nacional acá algunas cosas en las que nos moldeamos ahora ¿quién siente el molde? el que no lo soporta si no ¿cuál es el problema? ninguno no hay ningún problema vas a casa prendes la tele comés etcétera y mañana seguís y demás y después tenés algo en la cabeza proyectos etcétera pero en un momento dado hay algún individuo que se siente moldeado por eso lo que dice Gombrovich de la inmadurez y la madurez que es el moldeado la inmadurez que es cuando el molde se deshace no es una cosa ah ahora yo soy inmaduro ah uno nunca es nada uno en todo caso si es es maduro inmaduro no es inmaduro es aquel que lucha contra la madurez pero no es inmaduro desde el momento en que cree que es inmaduro es maduro es decir es una permanente batalla contra el molde que te quieren encajar la facha como dice el que te quieren meter la jeta que te quieren poner es una permanente batalla entonces él tenía una idea de volver acá donde él podía batallar mejor entonces pero el no sentirse bien el tener estos estos malestares y la necesidad de reposar y demás va corrita al sur de Francia a la ciudad de Vance alquilan un departamento él no está bien no está bien de salud este alquilan un un departamento en un tercer cuarto piso pero no puede bajar sin ascensor entonces él ni siquiera va a la calle etcétera después se mudan a un departamento que tiene ascensor en 1968 se casan porque él no quiere bueno de mutuo acuerdo si vos si yo me muero está en tus manos y vaya si está en sus manos y está ahí en el departamento y decide escribe poco a veces viene alguien para reportearlo para televisión es conocido Gombrowicz es conocido se traduce en Polonia ya lo están leyendo sus obras de teatro él obras de teatro él escribió tres obras de teatro que se pusieron en escena acá en Argentina Jorge Labelli puso en escena Ivonne princesa de Borgonia se puso en escena el casamiento etcétera yo la verdad me cuesta leer el teatro leer el teatro a mí me cuesta verlo también pero pero es otra cosa pero leer teatro perdí la costumbre entonces no puedo hablar mucho de esas obras de teatro pero sus obras de teatro se ponen en escena Labelli la pone en Buenos Aires la pone en París con mucho éxito etcétera es un hombre conocido en Argentina lo extrañan él extraña a la Argentina pero está ahí en Vance y en 1969 no sé en qué mes es un mes antes de fallecer de una crisis cardíaca da un curso de filosofía a Rita y a Dominique Derroux que era un lector de él que escribía cosas sobre él también y da un curso de filosofía que yo escribí en otro libro también lo comenté simplemente parafraseándolo él da un curso de filosofía en donde están sus filósofos es decir Gombrowicz tiene una cultura típicamente europea ilustrada que es la que tenía Ruzovic también ¿qué quiere decir esto? Goethe filósofo Schopenhauer más que Nietzsche Schopenhauer Goethe Hegel Kant y Gombrowicz tenía mucho interés por la obra de Sartre Sartre era un hombre de teatro también y mucho interés discutía con Sartre solo no con Sartre discutía con Sartre su idea porque para él Sartre era medio idealista Gombrowicz dice los franceses te hablan de la muerte ¿saben por qué? porque comen camembert toman vino tomen el postre después un poquito de foie gras y todo por eso hablan de la muerte porque realmente lo único que existe es la enfermedad ese es el problema el problema es la enfermedad no el ser para la muerte sino la enfermedad ese es el problema y después tiene una discusión con un pintor francés Dubuffet donde es la discusión Dubuffet no sé qué le dice es la discusión entre ellos el pan contra el cigarrillo dice vos tenés un problema de tabaquismo como típico francés si me hablas del cigarrillo que hace mal el cigarrillo que igual tenés que fumar y todas esas cosas yo te hablo del pan yo te hablo de hambre y vos me hablas de cigarrillo esa es la diferencia entre nosotros y vos vos cigarrillo y yo pan entonces tiene esta cultura que es una Thomas Mann habla de Heidegger también un poco del asunto etcétera es su última en ah bueno qué lástima la obra de Gombrowicz la obra de Schulz y la obra de Wittkiewicz me llevaron a mí en mi última curva a plantearme qué pasa esto es lo que se hizo conocido en Argentina fundamentalmente Gombrowicz claro y de la literatura extraordinaria literatura polaca de la década del 30 ¿no? que son estos Gombrowicz después siguió pero Wittkiewicz murió y se suicidó y Schulz lo mataron pero había otra literatura también en Polonia que era literatura en Yiddish de los hermanos Singer de Isaac Batshevis Singer de Israel Joshua Singer y de Hindele la hermana Singer Isaac Batshevis es premio Nobel o sea no es cualquier cosa y se fueron de Polonia en la misma época que se fue Gombrowicz pero se fueron a Nueva York entonces las cosas que cuenta Isaac Batshevis Singer que escribía en Yiddish o sea que ¿quién lo leía? los que leían en Yiddish él considera que Bruno Schulz es un snob que escribe en polaco porque no tenía los huevos para escribir en Yiddish como escribe un judío ¿no? estos no eran religiosos en realidad tenía mucha cultura judía sin ser exactamente religiosa entonces hay todo un mundo ahí hay un mundo en el que también Hindele que es la hermana que tuvo la desgracia de ser inteligente en una familia judía ortodoxa en donde la mujer es un hijo no deseado esa es su definición y Hindele no solamente era inteligente sino que hablaba y decía lo que pensaba por lo tanto electroshock la metieron adentro la metieron etc se fugó de la casa al final fue a vivir a Londres y en Londres escribió escribió sus cuentos y escribió sobre su vida también una familia muy especial y entre esta familia muy especial de esta comunidad que coparticipa con estos grandes polacos está Simcha Snech y esto lo voy a escribir Simcha Snech judío polaco cuando invaden los alemanes él sí va a pelear y se une al ejército soviético a una milicia judía dentro del ejército soviético va a pelear va a pelear a Medio Oriente después creo que pelea en Palestina después vuelve a Varsovia tengan en cuenta lo siguiente durante la segunda guerra mundial en Polonia mataron a tres millones de judíos y mataron a tres millones de polacos los alemanes mataron a tres millones de polacos Stalin miraba el paisaje y mataron porque los polacos que eran antisemitas y todo ese tipo pero resistieron a los alemanes entonces hubo el levantamiento de Varsovia como hubo el levantamiento del gueto de Varsovia de las dos cosas entonces Simcha Snech es un combatiente cuando él vuelve a Varsovia destruida no tiene nada no tiene casa no tiene familia no tiene nada nada no soporta estar ahí en un mundo de ruinas por algún motivo tiene un pariente ¿dónde? en Argentina no, no no pariente un conocido en Argentina entonces se embarca no puede entrar porque el cupo de entrada de judíos en 1947 48 estaba colmado por eso yo soy protestante en Argentina me tuvieron que convertir mis padres para entrar ellos también se tuvieron que convertir convertir ¿qué quiere decir? hacer un papel en Rumania para poder entrar porque había cupos el cupo estaba colmado Simcha Snech va por Paraguay entra por Paraguay llega acá a Buenos Aires entonces él acá en Buenos Aires hace su vida se casa etc escribe en castellano aprende el castellano escribe en castellano los judíos de la comunidad dicen que traicionó al idish etc él sigue escribiendo en castellano tiene esfaja de honor de la SADE y está en la AMIA en el momento de la bomba y se salva este es un superviviente total entonces Simcha Snech tiene una obra de la que recuerdo y recomiendo que se llama Sin Rumbo que son cuatro tomitos que es donde está toda esta epopeya de que de la guerra y demás de su entrada a la Argentina etc entonces este mundo polaco sin duda que es el maestro Gombrowicz que es el que enseña el mundo de la forma contra los PIMKOS pero también además de Schulz y de Bitkiewicz es una es como un centro de energía como se dice Cusco es un centro de energía bueno la Polonia de la entreguerra es un centro de energía bueno la vez que viene harto de la entreguerra y de la entreguerra